Música Música El pastor con su revagio al desmontar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la pradera Amucitando sus quejas con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas como si fuera un rechizo El flautín del pastor Para recantar así El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su rebaño Con su flautín va llamando Uno a uno a sus ovejas Y les va jocicando sus voces Y sus tristezas El flautín del pastor Que a la real canta así Ay, qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra, mi amiga